El presente video está realizado para la materia de dialectología española, enero-junio 2014. El dialecto huascalientense está caracterizado por lo siguiente. Pronunciación nasalizada de la S, muy marcada, la cual suena como si se agregara una N al final de esta. Tiene una tonalidad al momento de hablar. Alargamiento de vocales tónicas, sin importar su posición en la palabra. Además, alargamiento de vocales finales, habla lenta, pronunciación de cada una de las letras de la palabra, por lo general. Relajamiento de la vibrante múltiple, pronunciación diversa de pues, rara vez se pronuncia la U, pos-ps-pes. Uso del diminutivo, ello, además del hito. Uso constante del sabe, alargando la primera vocal, se usa para aclarar lo que ya se ha dicho. Reborujado, reburujado, enredado, complejo, difícil de entender. Ocupo como sustituto del verbo necesitar, uso para objeros. Ni modo, para expresar resignación, igual que es, pues ya que. Rila, bicicleta. Chasca, esquite, planchar, ir a visitar a la pareja. Bebe leche, rayuela o avión. Uso del adverbio bien, en lugar de muy, para dar énfasis a un adjetivo. Se destaca la frase bien mucho, aunque también llega a utilizarse mucho muy. Puntillas, lápices de colores. Pieza, pan dulce o habitación. Arre, para expresar aprobación o aceptación. ¿Qué cuesta, en lugar de cuánto cuesta? Pasto, sacate. Ni tan siquiera. Ándale pues, como afirmación. Enjutado, muy delgado, exprimido. Batutear, revolver. Y la repetición de pronombres personales. Que me vas, se me cae. A continuación, una muestra auditiva de hablantes nativos. Soy Israel Alejandro Ferreira Buchanan. Tengo 23 años. Y mi maestro de piano me obliga a ir a esos conciertos. Soy Jorge Alejandro Cruz Tupete. Tengo 32 años. Ni una de mis obras favoritas es la Quinta Sinfonía de Beethoven. La razón es porque con un tema hace, pues yo creo que la obra más conocida en todo el mundo. Bueno, mi nombre es Jesús Antonio Delgado Martínez. Tengo 24 años. Estudio la carrera de licenciado en comercio electrónico. Y estudio eso porque pienso que es una carrera que me podrá ayudar en el futuro. Y que actualmente el comercio electrónico es un, más bien, es una carrera que te va a dar mucho auge para el futuro. Mi nombre es José Mariano Esparza Juárez. Tengo 24 años. Y estudio la licenciatura en música. Por nada en particular, solo porque me gusta hacer música. Entonces, bueno, mi nombre es Eduardo Jiménez Díaz. Tengo 21 años de la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. Una de las obras que más me gustan, El paisaje cubano con campanas, de Lebrower. ¿Por qué? Porque no se representa mucho como el área de Cuba, ¿no? Tiene muchos ritmos cubanos que son característicos de Lebrower. Y obviamente él era guitarrista y soy guitarrista, pues por eso es que me gusta esa obra. Mi nombre es Carla Verónica Hernández Rodríguez. Tengo 20 años. Y estudio música porque desde que estaba en la secundaria me llamó mucho la atención el violín. Y desde que empecé mis clases me gustaba como así su manera de vivir y que viaja mucho y conoce muchas personas. Y que te dedicas a lo que te gusta. Con este video queremos mostrar cómo nos ven las diferentes personas de otras partes de México. A continuación, unos ejemplos. ¿Cómo que quieres que te cuente? Pues, ¿qué cosas ve en el habla de Aguascalientes que sean distintas? Pues, a mí lo que primero me pegó fue a partes del léxico. Pero ya después me di cuenta que ni siquiera el léxico propio de Aguascalientes. Era como un vocabolario que venía de otras áreas, de Guadalajara, de Zacatecas. Y eso porque me lo decían los mismos alumnos. Gente de Aguascalientes, yo no les noto mucho el acento. Es más fácil para detectarlos de Carvillo. O sea, entre más afuera de Aguascalientes, yo puedo notar un poco más su acento, ¿no? Estas S, están marcadas, están instalizadas. El cantadito no fue tan visible. Para mí no fue muy marcado. Pero ya después, yo creo que donde lo noten más fue el léxico. Y aún así tengo dudas si ese léxico es de Aguascalientes. Sabían de Saraje, ¿no? ¿Cómo qué palabras? Ah, me acuerdo que cuando recién llegué, fue muy estresante. Y entonces yo bajé mucho de peso. Y ahora ya lo volví a retomar. Pero Analu me dijo, ay, no sé qué tienes. Estás muy enjutada. Y la verdad, cuando me dijo eso, yo no sabía si me estaba halagando o me estaba ofendiendo. De plano, sí me tuve que preguntar qué era eso. Me dijo que era como estar exprimido, ¿no? Este, chupado, algo así. O sea, me quería decir que estaba muy delgada, ¿no? Eso y rebrujado, que es muy típico de aquí. Y algún alumno quería hacer un examen, un trabajo sobre, ¿cómo se llama? Este verbo, necesitar, que no es necesitar, ocupar. ¿Ocupar? Que él me decía que era de Guadalajara. Pero al poco tiempo yo noté que todo el mundo utilizaba ocupar. O sea, que no nada más era de Guadalajara. Él decía que era una manera de utilizar ese verbo. Creo que estuvo haciendo un pequeño estudio. Contrastando necesitar, ocupar, usar. Esos verbos que se conectan. Pero creo que de ahí afuera, a mí no me pareció tan marcado al principio. Ya después lo fui notando un poco. Lo que más que te puedo decir, no sé. Bueno, yo no noté ningún acento. Recién llegada no me pareció notar algún acento. Quizá porque tengo mucha familia en el norte. Y cuando voy para allá, para el norte, sí siento demasiado el contraste. Hay un acento muy notorio. Entonces, el acento de aquí lo noté después. O sea, para ser sincera, llegando yo no percibí ningún acento. E inclusive hoy día pienso que ese acento sale cuando la gente está ya como muy encarregada en una plática. O sea, al inicio como que no existe ese acento, según yo. Pero si ya, por ejemplo, en los baños o las chicas que están platicando y todo, vienen ya muy inspiradas con una conversación, ahí sí siento que tienen un acento. O sea, ahí sí se oye un acento. Pero, por ejemplo, en clase, etcétera, que a lo mejor, no sé, como que se pierde ese acento. Oye un acento. Oye un acento. Oye un acento. Igual, la palabra que me llamó mucho la atención, porque de entrada no entendía yo que me preguntaban, era el qué ocupa. Llegaba a, no sé, a una fotocopiadora y qué ocupa. Ahora que no entiendes. Y me decía, pues, si una fotocopiadora ocupa fotocopiadoras, yo no entendía. O sea, obviamente eso duró muy pocos días, porque el contexto te ayuda a ir definiendo qué es lo que, a qué se refieren con él, qué ocupa. Pero eso sí, esa expresión yo nunca la había escuchado. Ahora que uno de mis hermanos vive en Guadalajara, él me decía, ay, sí, es que en toda esa, en todos esos estados dicen qué ocupa, por qué necesitan. Pero honestamente no era algo que yo hubiera escuchado en el de eso, por ejemplo. Y, bueno, esa sería mi opinión sobre palabras. Muchas gracias. Bueno, yo algo que noto mucho de las personas de aquí de Guadalajara a la hora de hablar es que hablan como cantado, o sea, las vocales las alargan mucho y es como, por ejemplo, en la palabra sabe, que es como sabe, o sea, sé mucho la entonación o, no sé, no sé, pero alargan mucho las vocales. Y otra cosa, ¿qué otra cosa? Bueno, pues sí, que por ejemplo, que es que sí se escucha que hablan como cantadito, o sea, es como, sí, no, o sea, ese tono a la hora, por ejemplo, de preguntar o algo así, es como, sí, o sea, como que le van mucho, pues sí, las vocales o no, no sé qué es lo que pasa con su entonación, pero sí se escucha, este, a comparación, por ejemplo, yo soy del DF y yo siento que nosotros hablamos como más, o sea, como que la entonación es como más monotonal, o sea, no se escuchan tantos cambios, este, no como ustedes, los que son de aquí de Aguascalientes. Entonces, y pues, no sé, o sea, yo creo que eso en sí es como lo más, este, significativo, lo que yo percibo con más facilidad de la entonación. ¿Y de palabras? ¿Hay alguna que te llame la atención? Palabras, eh, pues, de recién que llegué, o sea, ya casi no he escuchado ya tanto que se diga, pero eso de rebrujado, no había escuchado en ningún otro lugar que dijeran rebrujado, ni eso, y por ejemplo, tampoco, en la primaria me acuerdo que nos pidieron puntillas y que no, que traigan sus puntillas y no sé qué, y yo fui a la papelería y compré puntillas de lapicero, porque yo así las conozco como las puntillas que son para lapicero, o sea, no que eso eran colores. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, puntillas, rebrujado, eh, ¿qué otra cosa? Bueno, la de las chascas, obviamente porque en el DF son les quitan las chascas, y, ah, bueno, y también un conflicto existencial con los tacos dorados, porque para mí los tacos dorados son los que a ustedes les llaman flautas, y para mí, por ejemplo, las flautas son lo que ustedes dicen tacos dorados, pero grandes, o sea, la tortilla es como así, grandota, y pues los tacos, esas son las flautas para mí, los tacos dorados son así, enrollados, y para ustedes los tacos dorados son como quesadillas, o sea, la tortilla así doblada y frita, no sé, eso es como algo, un trauma existencial que tengo con los tacos dorados, y pues no sé, o sea, ahorita que se me ocurren esas. Ok, muchas gracias, Rosy. Pues yo considero que la gente en Aguascalientes tiene como un acento que es como cantado al final, y también me parece muy interesante que a veces dicen, este, bien mucho, ¿no? Esa fórmula me recuerdo bastante, y este, y las palabras alargadas. Pues, este, ¿qué más? Pues, también he notado que ya así en el trato la gente tiene que ser como bastante educada, ¿no? Siempre, este, utiliza como pautas de cortesía, y, ¿qué más? Pues solo, algunas palabras son distintas, como chascas, acabo de conocer, y, este, pues bien mucho, ya no recuerdo mucho más. Gracias. Aquí en Aguascalientes, pues sí, este, hablan más cantadito, porque en otras regiones, sobre todo en las costas, hablan, pues, mucho más rápido, entonces, la verdad, hablan, bueno, las personas que residen en Aguascalientes, igual a mí ya se me ha pegado algo, es que tienen como que esa tranquilidad para hablar y para extender las palabras, alargan todas, todas las vocales, y así, así lo cantan. En cambio, en, por ejemplo, en zonas de costa están, hable y hable y hable, súper rápido, entonces, este, incluso, ¿cómo se dice? Hay a poco, pues, en las palabras, o sea, hasta se comen las palabras, y en Aguascalientes, pues, no, de hecho dicen, terminan las frases completas, casi no encuentro como, como fenómenos, vaya, o sea, no, no acortan las palabras, de hecho se extienden, ya lo dije, ¿qué más? Palabras. Palabras, bueno, pues, la chasca, yo la conocía como esquite, de verdad, yo la conocía como esquite. ¿Qué más dicen? La birria aquí, bueno, la que se supone que es la birria, allá es barbacoa, en otros lugares es barbacoa, y, ah, ¿qué más palabras de Aguascalientes? Ah, pues, el sabe, creo que es el más representativo. Sabe, sabe. Y, ¿qué más? ¿Qué otros fenómenos encuentro? Espera. Hola, soy Isabel Ruiz y soy originaria de Toluca. Hola, Isabel. ¿Puedes hablarnos un poquito de cómo es que, cómo percibías tú, o cómo has escuchado tú el acento aguascalientes? Bueno, yo lo escuchaba como cantadito, un poco arrastrado al final de las palabras, como muy del estilo del norte, o como nosotros los del centro, que conseguimos el acento del norte. ¿Conoces otro acento del norte, así concretamente, o es como la visión, este, en general que tienes del acento del norte? Es un poco general. Yo conozco el de Tijuana, y también es un poco arrastrado, pero tal vez un poco más seco. ¿Más seco? Ajá, porque al final cortan más la palabra y ustedes todavía la arrastran. ¿Más golpeado? Ajá. ¿Alguna palabra que hayas escuchado que sea parte del léxico de Aguascalientes? Esos son ché, chacualear, que no la conocía, chascas, que es como los esquites que conocimos acá, y batuquear, que es como revolver o mover algo. Esos tres. Ok, pues muchísimas gracias Isabel. Bye. Para concluir, podemos notar que no todas las personas del DF pudieron diferenciar nuestro acento, mientras que las de Toluca, Chiapas y Veracruz lo identificaron como característica principal. Todos notan nuestro alargamiento de vocales, y las parecen peculiares palabras que usamos, tales como chasca o el uso de ocupar como necesidad. Esto les resultó lo más característico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!